¿Cómo va a venir el trabajo? La cual vamos a presentar seguramente en marzo cuando la campaña en realidad nosotros salgamos casa por casa a ver los vecinos. En ese momento entregaremos esa plataforma que estamos trabajando hoy en comisiones. Se han hecho entre 8 y 10 comisiones, entre las cuales por ejemplo está ambiente, está deporte, está servicio y obras públicas, está desarrollo social. Hay una de género, hay de cultura y otras más que en esa línea estamos trabajando. Hay grupos de personas que se reúnen todos los días de la semana con la idea de poder hacer esta plataforma para después presentársela a los vecinos. Siempre escuchando a los vecinos, que esa es la idea y con esa información que nos dan los vecinos trabajamos ahí en las comisiones. Hacemos mucho hincapié en la parte de producción, en la parte de turismo y todo lo que es servicios públicos. Entendemos que en esta parte de servicios públicos hoy tenemos alguna falencia. Lo vemos mucho en los parajes con el agua potable. Tenemos falencias con el tema de las cloacas, con el tema del gas también. Que son cuestiones que hay que irlas solucionando. Entiendo que en algún momento nosotros veníamos, no sé si adelante, pero veníamos a la par con el crecimiento de Trevelling con respecto a estos servicios esenciales y básicos. Y hoy nos encontramos que estamos bastante atrás. Se han perdido estos años, que estos tres o cuatro últimos años no se ha crecido en eso, no se han hecho obras para seguir a la par como veníamos. Y esto ha hecho que tengamos falencias. En los parajes hoy tenemos falencias con el agua. Las cisternas no se han terminado, ni la de los cipreses. Bueno, lo de Sierra tampoco se avanzó. Hay problemas con el agua en el Lago Rosario y en la aldea. Entonces entendemos que hay servicios que nosotros debemos darle solución. Por ahí son muy lindas las obras grandes que se puedan hacer o todo el trabajo que se puede hacer. Pero creo que los servicios básicos para la gente es mejorar la calidad de vida.